en la mañana del 4 vamos a estar hablando acerca de la semana de mayo estamos a full Irene no sabemos que el 25 cae sábado ya me dirás vos pero una de las fechas patrias más importantes para todos los argentinos y las argentinas y que transcurre en lo que es una semana muy importante también así que me gustaría que hablemos de esta semana de alguna forma preparatoria para lo que es este día 25 de mayo qué tal cómo estás bien un gusto como siempre visitarlos y si el 18 de mayo comenzó la semana de mayo que es la denominación que tiene toda la recordación y evocación del movimiento revolucionario que estalló en buenos aires en 1810 y que condujo a un proceso de autogobierno de independencia y convirtiendo a nuestro país en una nación en una nación del más del globo con su propia bandera con su escarapela con su himno nacional bueno todo eso estamos conmemorando yo le le decía recién a josé que me parece que en realidad toda esta historia hablando de 1810 o sea de la revolución de mayo debería empezar unos días antes cuando el 13 de mayo llegó a buenos aires a través de una corbeta la noticia de que el último bastión realista que había en la península el único orden o representación del poder de la monarquía española que no había sido sojuzgado por napoleón bonaparte y sus fuerzas revolucionarias de francia cae finalmente y ya desaparece toda autoridad legal en españa esto provoca el gran debate de la soberanía popular en todas las colonias de españa en américa porque se da una cefalía no el proceso que llamamos hoy con esa palabra no hay rey y entonces la gran pregunta y el gran debate político es quién va a gobernar si en las colonias eran posesiones personales de los monarcas de españa desaparecido el rey que estaba prisionero napoleón quién gobernaba y ese debate en el caso de la revolución de buenos aires lo gana un primo de belgrano juan josé castelli un abogado una personalidad muy importante la política de la época quien va a demostrar con una oratoria que ha quedado en la historia que realmente por imperio de la soberanía de la teoría de la soberanía popular cuando desaparece el rey o el o quien representa el poder que lo ha recibido del pueblo para gobernar al pueblo entonces esa soberanía vuelve al pueblo y el pueblo está facultado y tiene derecho a decidir a constituir como en este caso un nuevo gobierno ante la ausencia del monarca eso no porque me lleva a pensar de las charlas o las conversaciones girene que hemos tenido y me vino esta idea que acabas de decir que en todo lo que es el proceso que ya sabemos libertario que ha llevado nuestro país y cuando se ha querido obviamente dejar de depender de un virreinato claro era pensar en cuál era esa alternativa no o cómo se iba a gobernar o cómo ya se iba a formar un estado no sé que había y un trabajo paralelo obviamente pero es mucho más complejo que eso porque los primeros revolucionarios entendieron que de entrada no tenían que manifestarse a favor abiertamente de la independencia sino que el proceso se hace a nombre de fernando séptimo por eso cuando vos ves los primeros documentos del año 1810 y 1811 incluso algunos del 12 habla de que es el gobierno que en representación del monarca pero en realidad fue una estrategia política de los revolucionarios que no podían por motivos de política exterior que tienen que ver con inglaterra que apoyaba a los movimientos revolucionarios pero al mismo tiempo tenía ese doble discurso de que apoyaba al monarca prisionero de napoleón este juego viste este juego de ida y vuelta que nos tiene tan acostumbrados los británicos bueno entonces no podían decirlo abiertamente recién después de los triunfos de tucumán y salta del general belgrano acá en el norte se cae la máscara de fernando ya en 1813 ya se empieza a hablar directamente de el proyecto independentista se emite moneda se adopta el himno nacional argentino la canción patria nuestro país sea se acuña moneda te dije si se toman una serie de medidas que apuntan a la soberanía es decir a reconocer que este proceso realidad es un proceso sin retorno y que va hacia la independencia y porque fue tan tan importante para que se para que se lo nombre no como la semana de mayo digo que que ha pasado que ha sido clave para que nosotros en el país digamos bueno estamos aconteciendo lo que es la semana de mayo más allá de entender que obviamente esto ha llevado un proceso de años por supuesto pero vos sabés que desde el mismo momento que ocurre la revolución se va a entender a este proceso a medida que va pasando el tiempo como los documentos de la época los protagonistas hablan de nuestra regeneración política es decir que se ha tomado la decisión está cuando yo te hablo de la teoría de la soberanía popular de que la soberanía popular ante la ausencia del monarca ha vuelto al pueblo y él y es la regeneración es decir voy a construir un nuevo país aunque muchos salvo belgrano monteagudo paso mariano moreno no lo dijeron de entrada en un primer momento por estos motivos políticos de relaciones exteriores que te digo pero es indudable que estaba la idea puesta y esa y esa regeneración política que implica el nacimiento de nuevo país claro y es y esa es la importancia que tiene este proceso que ya tuvo un antecedente muy importante en el alto perú con la una revolución en cochabamba el justamente el 25 de mayo de 1809 no no es que apareció en ese momento en buenos aires hay causas una fecha aleatoria fue un proceso que tiene como antecedentes más importante por ejemplo la rebelión de tupac amaru en 1781 cuando se levantan masas indígenas y también de algunos criollos y otros sectores de la sociedad contra la autoridad española por una presión impositiva insoportable y una serie de abusos que que habían ocurrido pero vos fíjate que el canónico juan ignacio de gorriti que casualmente murió un 25 de mayo de muchos años después de este proceso explica con cuál fue qué pasó no porque se produjo la revolución y él dice que lo que menos tenemos que pensar que fue causa de una casualidad que había razones de fondo las injusticias de la colonia española en américa la decadencia de del modelo colonial esto este atraso el canónico habla del atraso cultural y social que vivían las colonias así que había motivos a él dice el insoportable sistema del monopolio comercial que obligaba a las colonias a auto limitarse y comerciar únicamente con españa cuando tenía posibilidades de hacerlo con otros reinos no desde aquella época así que no fue no nació de un repollo fue un proceso largo lo que pasa que se da esa noticia de que cayó el último bastión de la soberanía monárquica en españa en manos de napoleón en esa fecha volcó claro en mayo de 1810 llevó a que había que tomar una decisión de bueno quién va a gobernar ahora necesaria irene como siempre un placer que estés aquí en la mañana del 4 gracias por venir y por nada no educar también a toda la audiencia nos encanta escucharte y yo te quería pedir dos segunditos para no no es un chivito pero es avisar pero es avisar que el 24 de mayo a las 17 horas en la intersección de avenida senador pérez y belgrano y calle belgrano partirá como ya lo viene haciendo hace muchos años la marcha conmemorativa la bandera nacional de la libertad civil ahí se va a exhibir la bandera de 30 metros que elaboraron las gauchitas la asociación civil la gauchita es el homenaje a la bandera nacional de nuestra libertad civil invitarlos a todos porque realmente a las 17 se concentran en esa esquina porque ahí había estaba antiguamente una casa donde belgrano pernoctó en 1812 y se cree que en 1813 cuando estuvo en jujuy es un lugar muy importante en nuestra historia aunque no esté señalizado no muy bien 17 horas entonces en calle senador pérez y belgrano de allí van a salir así que vamos a estar por supuesto nosotros aquí con desde el canal de irene mostrando todo gracias por venir a ustedes y vamos a estar hablando de estos momentos que todos podemos ser parte que todos podemos colaborar se viene una linda campaña pensando en la fiesta nacional de los estudiantes campaña embajadoras del ambiente por eso ya estamos con marcelo cocal es profesor de diseño de indumentaria del y es número 11 profe gracias por acompañarnos hoy muchas gracias por recibirnos bueno nosotros estamos con este proyecto que inició en noviembre del año pasado con un contacto con el director de la escuela de casabindo que se llama paulo flores el profesor paulo flores de de allí con un montón de situaciones no con un contexto especial dentro de lo que es casabindo y la puna este bueno ayer justamente me comentaban que el alquiler de un vestido para la elección reina ahora embajadora este cuesta más o menos entre 100 mil y 150 mil pesos y el comprar un vestido cuesta de 300 mil pesos para arriba entonces bueno las realidades de todos los grupos son distintos entonces este hablábamos de qué posibilidad había de desde diseño de indumentaria colaborar con la escuela de casabindo es una escuela pequeña las candidatas son seis por ejemplo este año y decidimos elaborar un proyecto que se llama embajadoras del ambiente que es básicamente una campaña de donación de vestidos y retazo de telas para en todo caso si es que son vestidos desarmarlos y armar un nuevo vestido para la elección reina consta de muchos pasos por ejemplo hoy a la mañana se realizó una entrevista porque se hace una entrevista entre las futuras diseñadoras y que son estudiantes ahora y las estudiantes para saber qué tipo de vestido quieren de qué color bueno todo eso va a depender por supuesto lo que se recaude exactamente pero de las donaciones pero van armando y van colaborando este y dialogando para ver qué es lo que quiere en este caso la chica de casabindo profe en este contexto digo cuán gratificante es darle la posibilidad a que las chicas también se sientan parte de la fiesta que puedan tener su vestido y que tengan por ahí ese vestido que tanto sueñan y que vieron no sé en la tele en internet en una revista y que ustedes también hagan este proceso de integración con las chicas con estudiantes entre el jujeños en realidad exactamente si sabemos que hay como muchas alternativas creo que algunos colegios han optado por ejemplo por hacer la elección reina con el uniforme este pero es verdad nosotros hablábamos también la semana pasada con juliana voz bussi que es la embajadora estudiantil de la región puna y ella nos decía que está muy bueno el proyecto porque como que revive el espíritu de la fiesta en otras zonas de la provincia y que en la puna que ella es de la puna se vive de una forma también distinta y se vive un poco alejado todo lo que son los desfiles de carroza y las elecciones reinas que son como muy grandes acá en san salvador este y esto le daba como una revitalización a ese espíritu de la fiesta sobre todo si ese espíritu va acompañado por un espíritu solidario y un espíritu que tiene que ver con el cuidado del ambiente pero yo no quiero quedar ahí porque en los últimos tiempos fue hasta algunas veces muy vapuleado el tema de las elecciones y toda la costumbre que viene con esos vestidos tan tan de princesa de cuento de hadas y cosas así y el tema era modernizar todo ponerlo acorde a la hora con otras cuestiones y yo le quería preguntar con esto y lo que usted nos contaba de juliana cuando pudieron charlar con las chicas de la quebrada de la puna que es lo que ellas quieren porque muchas veces se opina de afuera y no sabemos lo que ellas quieren ellas con qué están soñando ahora para su elección exactamente tal como vos decís bueno yo trabajo en diseño de documentaria el mundo de la moda es bueno este trabaja con cuerpos estereotipados con este figuras estereotipadas y este bueno nosotros planteamos trabajar con cuerpos reales desde otro lugar en el mundo de la moda y charlando con las chicas bueno nos dimos cuenta que ellas si tienen la ilusión de tener un vestido y participar de la elección este ahora embajadora estudiantil este y nos sirvió muchísimo porque son como te dije varias etapas primero hay una entrevista y ellas van a venir el 31 de mayo acá a san salvador porque después la entrevista se hace un corset y después de corse tiene que medírselo la candidata y a partir de ese corse cuando le queda bien y perfecto ya se hace todo el resto del vestido entonces necesariamente tienen que venir y también es un trabajo de integración comunitario social con grupos que tienen diferentes realidades así que es como súper valioso este esto que vos decías darle la voz a los protagonistas o las protagonistas en este caso para escucharles saber qué es lo que quieren y qué desean profe nos queda nada de tiempo pero en este tempito necesito que nos diga la gente que pueda colaborar con retazos de tela con vestidos que quedaron ahí archivados quizás adonde los horarios exactamente pueden la recepción de las donaciones se realizan en el 10 11 que queda en la calle alvear 11 45 en el horario de 14 a 19 o pueden comunicarse con el teléfono 3 8 8 4 14 0 6 7 3 y nosotros vamos a buscar esa donación en el caso de que haga falta me encantó la campaña seguir adelante gracias muchísimas gracias muchísimas gracias solamente quería agradecer a nicolás herrera de ambiente que nos dio una mano muy grande a el comisionado de tres cruces sergio mamani que les va a prestar la combi para que puedan venir y los chicos tienen que conseguir este el combustible pero ya está gran una gran parte solucionado así que muchas gracias a ellos por colaborarnos y también a la rectora del 10 11 y roxana darte buen día cómo estás andre bien abrigada como corresponde venís en el horario horario pico de frío no porque este es el horario hay que igual está amaneciendo re lindo lo vieron hermoso no es que yo tengo la camiseta perdón enganché el micrófono tengo la camiseta y la campera abrigada entonces sale el sol y sacó la campera y ya me quedó apta para claro porque este horario siempre le pedimos a la gente estuvo muy pensado ser a bañar y yo decía bueno que voy a hacer cuando hagan 16 grados yo no quiero que que mires mucho la mesa porque tenemos unas porciones no son porciones mezquinas no no son viste con los cumpleaños que van y te hacen una feta de torta no bueno esto no esto es todo lo contrario esto no esto nos dejó la canona del cuadro del espectáculo yo lo mismo dos bananas antes andre no está bien tampoco no pasa nada está bien está bien puede pasar no nosotros siempre nosotros siempre tenemos alguna alguna cosita para decir sobre la mesa pero la verdad es que en el día a día sí va a ser como medio complicado equilibrar si todas las mañanas hacen esas elecciones esto es una vez cada mañana justo los martes te juro que sí pero los martes dicen pero banana va o no banana va está bien banana van a repetir banana yo no repetiría la misma fruta todo el día pondría variedad ahí dando vueltas y pasa que el horario pero bueno la banana es práctica para comer ese es el tema que tiene la banana entiendo la teoría detrás de la banana por las dudas mira ya que estamos con andrea nos metemos hoy el té hoy es el día nacional del té te invito a participar lo escuché me enteré de que le gusta el té de canela a alguien más en este horario que estamos frío le ponemos muy bien muy bien y más que está frío este horario le ponemos el saquito andre el té con qué el favorito con qué para acompañarlo con qué en mí me gusta el té de té no soy muy complicada azúcar edulcorante canela el azúcar me pone nerviosa chico yo veo azúcar y me pone nerviosa pero soy yo la medio complicada no es común y con qué lo acompañás tostadita mis conchitos saben que soy celíaca entonces por lo general como galletas de arroz o un pan apto entonces a mí me dicen bueno pero no estoy comiendo muy rico yo tampoco va picando va te digo que es victoria absoluta de las tostadas con palta segundo lugar para las tostadas con mermelada nosotros decíamos con Ani que las más ricas a mí me gusta con un quesito untable y mermelada para mí es una muy buena va muy bien va muy bien miñón con quesos untable ay qué rico qué cosa tremenda me gusta me tenía el tecito con un miñón con unas fetas de mortadela no la podemos dejar sola gente no la podemos dejar sola pensé que iba a tirar no sé soltá la correa nutricional y te en versión nutri ponele tostada tomate queso cremoso un chorrito de aceite de oliva con sal y aceite de oliva el tomatito es una versión salada pero ese es otro nivel es rico igual no es tan caro bueno el tomate el tomate lo pensemos de nuevo con el tomate es que el bueno palta tiraron el té es el amigo de lo dinámico y sirva bien con lo dulce con lo salado es como que va es para salir de apuro el tecito después están esos momentos de domingo siete de la tarde viernes de la noche panqueque panqueque guapo bueno hablemos del tema bueno yo estoy acá tirando hablamos del tema que nos compete vamos a hablar de colesterol de triglicéridos altos y qué es lo que tenemos que saber como punto principal de este tema comida siempre cuando nosotros hablamos de alteraciones metabólicas tenemos que pensar en que los cambios necesarios son cambios de estilos de vida porque son tienen que ver estas alteraciones con cómo funciona el organismo entonces estos cambios de estilo de vida tienen que ver con hacer los chequeos los controles la medicación tomarla no es opcional también con hacer actividad física de manera frecuente diaria mejor y con la comida vamos a un terreno en que hay que distinguir en esto de por ejemplo colesterol bueno o malo si si nosotros decimos el colesterol de el colesterol total es la suma de las distintas fracciones de colesterol en los análisis de sangre el colesterol que conocemos como malo es el colesterol que se transporta en lipoproteínas de baja densidad esa es la característica que tiene y este colesterol que es el LDL que conocemos como malo este tipo de colesterol lo que hace es llevar grasa o colesterol a las distintas partes del cuerpo y el otro colesterol que conocemos como bueno que es el HDL lo que hace es retirar el colesterol de las distintas de la periferia y llevarlo hasta el hígado entonces tenemos dos rutas de colesterol lo que nosotros queremos hacer es que el colesterol bueno que es el que retira el colesterol o sea es la proteína que transporta el colesterol y lo retira desde la periferia y lo lleva al hígado para que lo distribuya lo gaste y tenga un destino ese que aumente ¿por qué? porque va a ser que no esté dando vuelta tanta grasa en las arterias y aumente el riesgo cardiovascular tiene que ver con eso tiene que ver con eso nosotros decimos che, ¿por qué el colesterol es malo? y el colesterol es algo que el cuerpo necesita el cuerpo produce todos los ¿está bien si digo que el colesterol es un factor a considerar pero no determinante? o sea es como que siempre hablamos de la suma ¿el riesgo cardiovascular? sí, totalmente nosotros tenemos por ejemplo en el mismo parámetro está fumar por ejemplo en el mismo parámetro de riesgo también está la presión arterial lo que quiero decir es que son son factores de riesgo que si nosotros vamos eliminando uno a uno o controlando uno a uno de estos factores de riesgo baja drásticamente el riesgo de nosotros de tener un evento cardiovascular entonces si yo no hago actividad física fumo como por ejemplo ¿qué aumenta el LDL? que es este no este colesterol no bueno los productos panificados los productos de bollería todo lo que come en realidad lo van a ver las grasas hidrogenadas que eso se utiliza mucho en la bollería tiene mucho que ver con eso porque es barata son las margarinas por ejemplo este tipo de grasas hidrogenadas aumenta este colesterol no bueno entonces si nosotros usamos grasas animales como de cerdo mantecas o los lácteos enteros tiene mucho que ver con el aumento de este colesterol LDL que no es bueno explícame algo yo escuché amigos estar en asados y hablar con tanta propiedad de algo que no saben explicar no no saben me dio el chequeo me voy a poner las pilas ¿qué pasó? no hay que bajar los triglicéridos hermano ¿y qué son los triglicéridos? no no los triglicéridos tremendos y ahí quedan ¿viste? ¿qué son los triglicéridos? ¿dónde están los triglicéridos? ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué quieren de nosotros? así como hablábamos de colesterol por un lado tenemos otras grasas que se transforman en modo que se transportan perdón como triglicéridos en sangre tengamos en cuenta que la grasa como si ponemos aceite en agua ¿se mezcla? entonces en la sangre como nosotros somos un gran porcentaje de agua la sangre necesita un transportador para estas grasas las grasas no andan libres por ahí no es como ¡hey! ahí va grasa sino que necesita ser transportada de alguna forma por eso están estas conocidas como lipoproteínas son proteínas que se unen con grasas y las transportan y los triglicéridos son un compuesto que se arma para estabilizar las grasas y que puedan ser transportadas en el organismo ¿de dónde vienen? de la comida y tiene mucho que ver con los azúcares porque el hígado los recibe estos azúcares en metabolismo y los manda el organismo como triglicéridos estos azúcares vacíos de poca calidad también tengamos en cuenta de que hay grasas que son muy poco saludables y que están en estos mismos productos que tienen mucha azúcar entonces volvemos a qué productos nos van a subir el colesterol y las grasas en general tiene que ver con que los productos de origen animal por ejemplo que decías los embutidos todos los que son anchuras eso aumenta el colesterol como aquí hay una consulta que nos están mandando dice buen día ¿por qué todos los valores bajan y los triglicéridos suben el doble? estoy esperando una cirugía camino como comida sana hago aparte gimnasia ya superó toda mi paciencia nos dicen por acá la paciencia muchas veces evitamos productos de origen animal pero seguimos eligiendo azúcares simples estos triglicéridos van a bajar cuando nosotros empecemos a elegir cereales integrales por ejemplo mucho vegetal lo que tiene mucho a ver con el vegetal es con la fibra soluble esta fibra soluble va a ayudar a bajar las grasas pero también va a evitar que hagamos los picos de azúcar entonces la recomendación es evitar los productos de bollería por ejemplo todo lo que son galletas tanto dulces como saladas ojo las saladas también tienen este tipo de elementos que van a alterar en el nivel metabólico también hacer esta consulta de decir bueno ¿qué está pasando con los triglicéridos? y aumentar también las grasas saludables las grasas saludables van a colaborar por la estabilidad estas grasas saludables ¿dónde están? en el pescado que nosotros los omega 3 los tenemos muy lejos somos Jujuy lo entendemos pero el médico puede recomendar utilizar algún suplemento rico en omega 3 hay que consultarlo con el médico por favor no ir a comprarlo a la farmacia corriendo y también consumir grasas saludables como la palta como lo mencionábamos los aceites crudos las semillas y los frutos secos esas son fuentes muy muy buenas de aceites buenos y con eso muy probablemente el cuerpo empiece a equilibrarse repetimos las legumbres los cereales integrales no vayas a la panadería grasas saludables ese equilibrio sí o sí con algunos con los vegetales del día a día va a bajar su triglicéridos ¿cuántas cosas que hacemos mal? tendría que armarme una agenda en tira de alimentación manteneme viviendo André yo me quedo pensando cuántas veces al año como lo mismo cómo cuesta variar cómo cuesta romper me parece que una falta de también hay una cuestión de falta de tiempo no, no pero sabés que es excusa por lo menos hago la autocrítica es excusa vos sabés que uno va encontrando variantes fundamentalmente a ver el jujeño somos mucho de la papa el fideo el bife nos gusta yo otro día discutía esto en este congreso que fui estábamos hablando del recurso que tenemos tenemos como hábito y es riquísimo y funciona súper bien y nos funcionaba muy bien lo que decían las abuelas es decir bueno pero a nosotros nos iba bien nosotros estábamos bien hace 50, 100 años atrás con este tipo de comida y tengamos en cuenta que el estilo de vida era muy diferente y nosotros no vivimos en la mitad de la montaña haciendo trabajos de carga y descarga de transporte de animales la cantidad de comida de la taca de día sí, bueno las comidas de las abuelas en eso le doy la razón a Anita porque antes uno llegaba a las 10 de la mañana allá en los barrios había olor a la comida casera totalmente hoy no hoy llegás y resolvés yo paso por una casa que tiene una olor de sopa todos los días un aplauso bueno punto de conflicto el grupo de whatsapp de la familia bueno ¿qué quiere? hoy hacemos bife con arroz no, no queremos mamá estamos cansados bueno ¿qué quieren? nadie pone eso pasó históricamente más en los grupos de whatsapp nadie colabora con la idea pero está bueno conversarlo bueno Andrés como siempre un gusto tenerte bienvenida gran semana abríguese vamos a hablar de muy buenas noticias de más deportes y en este caso hablar también de la bandera de Jujuy otra vez en el automovilismo nacional nada más y nada menos ahí estamos viendo algunas imágenes de quien ya nos acompaña en estudios vamos a recorrer en fotos también porque no hablamos solamente de una cuestión participativa sino de lo que ha logrado Federico Steglitz que ya está acá en estudios la pasada fecha subiéndose a lo más alto del podio ¿cómo estás Fede? bienvenido ¿qué tal? buen día para vos, para todos muchas gracias por la invitación bueno contento porque decíamos participar es un logro con lo que significa el movimiento económico la logística pero después ganar es otra cuestión tiene doble movida sí, sí, sin duda creo que sí la verdad se trabajó mucho para poder llegar a este resultado hace varios años vengo en la categoría y la verdad que bueno una categoría muy competitiva a nivel nacional una de las más parejas y más competitivas así que nada súper contento de poder devolver a la provincia con un gran triunfo en Concordia apareciste de repente como uno de los grandes títulos del fin de semana algunos ya te pusieron en el rótulo de la etiqueta de revelación esto hace que otras marcas otras empresas empiecen a posar los ojos sobre tus condiciones ¿qué significa para vos? contanos un poco ¿de dónde viene Federico Steglitz? ¿cómo te has formado y has llegado a esta oportunidad? bueno, yo empecé en el karting cuando tenía 16 años en el Club Salteño de Kart bueno, ahí hice mi escuela competí ahí varios años después pasé al zonal del NOA que también se compite en el autódromo de Salta que estuve ahí 4 o 5 años en la cual me pude salir campeón en una de las categorías y de ahí pasé al turismo pista a la clase 1 el turismo pista está compuesto por 3 clases la clase 1 son Tofía 1 la clase Doxon Corsa Volkswagen Up y la clase 3 que es la que estoy compitiendo ahora que son Clio la clase mayor Clio, Etios Onix así que nada súper contento de poder haber escalado tanto en el automovilismo y poder llegar a mi primera victoria a nivel nacional ¿ahora hay algún familiar que sea amante de las pistas de las 4 ruedas de donde surgió esta pasión por esta disciplina tan particular? bueno si a mi familia la verdad que le gusta mucho nadie o sea corrió nadie corre profesionalmente no, nunca corrieron ni nada así que es solamente bueno la pasión del automovilismo y nada yo de chico me gustaba mucho y bueno ahí arranqué en el karting y bueno la verdad ahí no me pude bajar más así que ¿qué es lo que te genera cada vez que te subís a un auto? no, bueno la verdad que es una adrenalina hermosa muy grande y nada es como te digo una pasión que bueno me gusta mucho hacer y poder competir a este nivel ¿y ahora? porque esa es la pregunta ¿qué sigue? se gana se sube ya te miran de otra manera los colegas el resto de los pilotos te ven a analizar de otra manera ya te consideran de otra manera en la estrategia de carrera ¿cómo viene todo? no, bueno ahora hay que bueno el campeonato son 10 fechas estamos bien posicionados en el campeonato que eso es muy importante y nada ahora bueno seguir sumando seguir sumando todas las fechas y tratar de llegar a las últimas 2 o 3 fechas bueno y con chance de poder pegar el campeonato que bueno sería algo muy bueno y si no se puede bueno tratar de estar lo más adelante que se pueda dijiste muy bueno pero no imposible no, no obvio que no tengo atrás un gran equipo un gran grupo que me acompaña mi sponsor todo que bueno sin ello esto no podría ser posible así que nada cuento con un gran conjunto que creo que estamos para para poder estar adelante decías que es una categoría escuela pero competitiva tiene un poco un mix de todo con nuevas generaciones de pilotos es una categoría donde se observa hay mucho para otros ¿a dónde apuntás? no, bueno uno siempre quiere llegar un poco más seguir creciendo pero bueno yo creo que hoy en día es una categoría a nivel nacional que está muy bien posicionada hay pilotos de renombre muy importante de toda Argentina así que nada puede estar compitiendo y al nivel de ellos es muy bueno nos preguntan por acá ¿qué velocidad alcanza uno de estos? bueno ponerle en autódromos como Toai que son recta larga o Río Cuarto que fue bueno la última carrera en subsión llegamos a 230 235 kilómetros por hora no es tremendo una velocidad ahora la preparación prevé no solamente de vos como piloto por supuesto sino de la máquina del auto tiene mucha preparación tienen que hacer un control con cuánto tipo de anterioridad controlan que esté todo en orden para subirte a la pista no bueno si tengo un equipo que trabaja tengo motoristas chasistas que bueno trabajan cada uno en su función y nada cuando termina la carrera se desarma todo el auto íntegro motor caja todo se repasa todo como si fuese a nuevo así que nada bueno el equipo también trabaja mucho para que bueno podamos estar al nivel que estamos hoy ahora ¿qué se viene en cuestión competitiva? la próxima fecha ¿cómo sigue tu agenda? la próxima fecha es el fin de semana del 20, 21 y 22 de junio en San Jorge y después la fecha que sigue en Paraná las otras restan confirmar las otras fechas así que nada bueno estamos a la espera una gran noticia para el deporte de Jujuy para el automovilismo sin lugar a dudas que tenía ese asterisco vacante Federico felicitaciones y gracias por llegar a estos escasos minutos pero queríamos tenerte no bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación un saludo para todos con nosotros Vero que es un lujazo tenerla acá Verónica Arias licenciada en alto rendimiento deportivo y además apasionada y enamorada del Pabel así que atentos todos palita palita ahí está espectacular espectacular ¿cómo andás Vero? bienvenida bien gracias Chino un gusto tenerte acá le robo la pregunta a Anita de la pausa pero por favor adelante somos un equipo acá ya ¿qué pasó con el Pabel? ¿qué pasó? ¿por qué explotó así el Pabel? mirá ni yo sabía que había explotado de nuevo y tampoco pensé que me iba a enamorar como me enamoré del Pabel estaba jugando voley en la pandemia yo todavía vivía en Buenos Aires soy oriunda de allá y de repente dicen mira los deportes que se pueden jugar son el tenis y el Pabel por una cuestión de que hay una división de red o todos los que tengan esa simulitud de división de cancha como le decimos los profes todo lo que es el sistema de juego división de cancha a través de una red o algo que impida que vos te toques con otro jugador entonces es el uno versus uno con un elemento que no pasa por tus manos entonces de esa manera el Pabel empezó a tomar vigor porque dijeron che bueno y tenis fue muy lejos muy exigido y el Pabel no cortando decían hasta que después el tema de las paredes uno se da cuenta que corre y huelga a veces que el tenis porque hay esa comparativa del tenis Pabel y bueno la pandemia ayudó a que esto resurja y cuando empezó a resurgir digamos a nivel masivo de comunicacional te dabas cuenta que en realidad seguía teniendo tanto poder a nivel mundial el Pabel sobre todo en Argentina y España donde somos como los pioneros y hoy somos campeones mundiales eso somos picantes no vamos a decirlo con orgullo agrandemos que nos encantan los argentinos y yo soy porteña imagínate a lo grito gritando campeón ahora uno prende la tele y ve liga final de la liga hace unos meses atrás en Salta que hubo unas finales regionales y demás pero a mi lo que más me ha llamado la atención es que uno va a los clubes de acá de Jujuy o a los espacios y la gente se llena para ver a sus amigos jugar ¿por qué tiene esa? eso es lo que hace el distinto tiene una camadería impresionante es lo que genera el deporte en sí cuando se forma esos grupos esas comunidades fuertes que el fin de semana los fui a ver a chicos que decía che sé el nombre pero no sé cuál es la cara sé la cara pero no sé cuál es el nombre y tenía que hacer el match ¿viste? entonces decía yo los voy a ver yo los voy a ver y veías que éramos varios y todos muertos de frío y están ahí y vos decís che ¿dónde jugás? ¿a qué hora jugás? ¿pasaste octavo? ¿pasaste a cuarto? ¿cómo te fue? entonces se genera eso en los grupos y es fundamental para la actividad física es fundamental pero ¿sabés que hay un comentario que se escucha mucho con respecto a que el padel viene a ser como ese famoso fútbol de los sábados que uno en la semana no hace nada no va al gimnasio no hace nada y va el sábado el fin de semana y se rompe en la cancha de padel mito real yo tengo mi opinión de eso creo que hay un poco y un poco armemos kilomo dale suba a bolear suba a bolear yo creo que bien yo creo que hay de las dos cosas por una cuestión de que primero hoy por ejemplo en España está estudiado que somos el deporte pasamos a ser el deporte más elegido después del fútbol o sea en España ya es el más elegido tremendo y en Argentina va con la misma intención México, Chile, Perú Bolivia Estados Unidos están haciendo canchas a cuatro manos porque realmente el exponencial es enorme y se están llevando muchos argentinos al resto de los países porque son como el recurso humano espero que no sea el más barato por una cuestión de divisas sino porque además hay mucho talento pero además a nivel deportivo de aprendizaje tiene una curva de aprendizaje muy rápida entonces vos decís yo siempre fui una changleta en todos los deportes te aseguro que en el pádel por lo menos pasar la pelotita al otro lado vas a poder con el codo con lo que sea pero la vas a pasar es integrador es súper integrador y eso de que sea la curva de aprendizaje inicial tan rápida al comienzo hace que la gente diga mira soy mala para todo y el gimnasio no me gusta pero al pádel voy ¿entendés? entonces yo creo que viene por ahí el problema de ay Dios ahí estaba con Paul entrenando me acuerdo Paul me revancó esto es un peloteo de regularidad que te ayuda justamente a reducir el margen de rol en los partidos y vos sabés que lo que genera eso que vos decís el pádel de los sábados solo los jueves me junto con los chicos sí hoy en Jujuy por lo menos la mayoría de las canchas siguen siendo de cemento porque son de la época de los 90 entonces una de las razones porque en los 90 tuvo tanto prejuicio el pádel y empezó a desaparecer fue por las lesiones y que tenía que ver con obviamente el elemento de la cancha ¿no? que es cemento hoy ya son de blinde de césped sintético onda hockey entonces vos decís listo hay otros recaudos que cuidan al deportista o al amateur digamos menos impacto más sano es mucho más sano obviamente el estilo de juego una cancha de cemento una cancha de césped es muy distinto por eso nosotros decimos ¿jugás en cancha rápida o en cancha lenta? y ya sabemos que es cemento o césped que no es lo mismo también tener una pared de cemento que una pared de blinde ahora contame porque hay mucha gente que lo que ha evolucionado es la tecnología también uno mira las paletas la de antes yo empecé con una que era la de madera acá en uno de los clubes de Jujuy yo la tengo en casa es para sacar la pizza la tengo ahora la que usaba en los 90 pero te pregunto Vero la velocidad para la gente que no se anima ahora porque por ahí lo invitan y dicen no pero no juegue nunca o no me da vergüenza es muy difícil lo veo difícil porque se ve ópticamente difícil complicado ¿te han sorprendido muchos que han pasado a jugar a nivel? porque uno mira algunos los torneos demás y están jugando hay chicos que hace 6 meses que es un tiempo relativamente corto y la están rompiendo mira yo soy un caso yo siempre me destaque en cualquier deporte y el pádel de repente sentí que me costaba más que otros y cuando me y me miro hace un año y medio atrás está bien igual un año y medio para avanzar no es mucho entonces yo digo está bien pero toda mi vida hice deporte pero veo otros chicos que arrancan y vos decís vamos a ver qué hacemos vamos a ver cómo manejamos esto y de repente decís che y Juancito Pérez y si hay un Juancito Pérez bueno y mirá se fue a jugar a Bolivia a cuarta a tercera ¿qué? pero si hace 3 años tiene eso lo que pasa que eso demanda también del compromiso de uno de a dónde querés ir qué querés lograr el entrenador si hacés la parte de preparación física que creo que el problema de los sábados es que solo van a jugar y ahí está en cualquier deporte el riesgo de la lesión o decir y no no es mucho porque una vez por semana que va y te juntás no es un deporte que por ahí decís te va a matar pero sí obviamente todo deporte que vos haces una sola vez a la semana y de repente todos queremos ganar porque tenemos ese instinto competidor y te pones en riesgo la realidad es que te pones en riesgo espectacular bueno invitamos a la gente que agarre la paleta que armen esos grupos y que por supuesto se sumen a ese grupo de Whatsapp para jugar yo juego con Viro bien obviamente yo tengo ahí un mensajito por favor chico bueno pero lo podés llevar a Valen a Valen que por más que es dedicado al triatlón juega muy bien al padel después igual quiero saber los costos de ese es otro tema es un deporte popular sí te regalo lo que está saliendo el deporte popular todo está complicado un lujazo tenerte gracias por tu energía gracias gracias a ustedes chicos estamos hablando de un máximo histórico para el dólar blue para el dólar paralelo pero para hablar de lo que puede llegar a pasar de variables de dónde invertir qué hacer también ante la baja de las tasas hay un especialista nosotros no lo somos y es por eso que ya la saludamos a Giovanna Capielo quien es administradora de empresas y amablemente vino licenciada perdón de administración y amablemente vino a hablar con nosotros Giovanna gracias por estar acá no por favor muchas gracias a ustedes por la invitación en toda esta locura que viene sucediendo qué decimos de esto prendido fuego y este número y todo eso sí bueno un poco lo que veníamos charlando en la previa el dólar estuvo estancado mucho tiempo muchos meses tuvo ciertos picos pero siempre se han mantenido es más hubo una temporada en el que el dólar rompió la barrera de los 9.50 claro estuvo con la tendencia a la baja es más totalmente y ahora está subiendo si bien ha escalado en tiempos digamos de rayo McQueen fue rapidísimo más que nada es lo que paga el argentino la incertidumbre la desconfianza qué es lo que está pasando por qué el dólar sube en realidad no hay una sola respuesta o sea no es que hay una sola causante más que nada se da el pacto de mayo que tenemos en un par de días supuestamente no se va a dar hay tensión en los senadores con la ley base que la modificaban que la aprobaban una cosa u otra y esta situación económica situación política también económica lo que pasó con el banco central y otra vez la merma de la tasa de interés lo que pasó con la inflación todo eso genera incertidumbre en la argentina entonces acudimos a la búsqueda de dólares y esto hace que se dispare si puede ser un motivo no es el principal recordemos también que el banco que es un perdón el campo que es uno del principal sector de la economía si no está liquidando no está sacando su su commodity hay un problema de exportación muy grande está todo parado en los puertos entonces eso también como que conlleva decir bueno hacia dónde vamos o sea teníamos un camino al principio y ahora nos está dando entonces el argentino tiene magister en especulación entonces lo que hace bueno voy a especular no me está yendo bien empiezo a comprar empiezo a liquidar y eso hace que se dispare en este contexto y entendiendo de que bajaron las tasas y de que eso puede llegar a ser una de las razones por el cual el argentino se vuelca al dólar que es una tendencia histórica en nuestro país hay que pensar en otras opciones de invertir cuáles pueden ser porque hoy pienso rápidamente existe el dólar que era algo que charlamos fuera del aire existen los CDR existen las letras que es lo conveniente en este contexto o no hay nada conveniente que decimos no, si por supuesto siempre tenemos dependiendo siempre los objetivos que tengan las familias que siempre son las principales y las más golpeadas frente a cualquier tipo de decisiones que se tomen económica y financieramente hablando el plazo fijo ya ha bajado su tasa tres veces creo que cuatro y hoy te está dando una efectiva mensual del 2.5 cuando tenemos una inflación que si bien se está desacelerando pero igual es por aquí es muy o sea un peso con 50 te está dando existen otras alternativas existe el mercado de capitales que tenemos que en realidad uno tal vez por desconocimiento tiene como que le genera más miedo y en realidad es un mercado mucho más seguro que el bancario el gobierno con esta última baja de tasa ha sacado la lecaps que son letras de capitalización que funcionan de la misma manera que un plazo fijo hay muchas personas que están muy acostumbradas a poner plata los intereses positivos lo sacan y tienen como ese adicional de ingresos entonces esta lecaps funciona vencimiento en el que te está pagando mensualmente un 4 a 4.2.3 dependiendo del vencimiento de esta lecaps uno dice bueno sí pero no le gana la inflación no pero te paga más que un plazo fijo es lo más seguro es renta fija y se tiene acreditado en el momento que se vence ahora yo bueno para la gente la familia que está ahí del otro lado que dice no estoy llegando a fin de mes y si tengo no sé mil, dos mil tres mil pesos que no sé no te puedo decir me sobra en un momento nos decían se puede adquirir deuda o sea se puede pagar con tarjeta era conveniente en un momento ahora no sé te pregunto conviene pagar con tarjeta no conviene y si tengo algo que puedo invertir en lo básico de la familia que me conviene compro alimentos mercadería claro que se puede comprar para la familia que está ahí del otro lado dice ¿qué hago? sí bueno acá hay muchas preguntas hay muchas respuestas por el lado de qué compro cómo me abastezco yo siempre recomiendo que traten de comprar en los mayoristas no hay mucha diferencia entre uno a tres productos pero en el consumo sí entonces es preferible ir a un mayorista comprar y guardar o sea ser organizados la familia creo que esto falta mucho buena educación financiera y la desorganización a la hora de decidir y ser consumidores conscientes entonces yo sé que cada cierto tiempo voy a consumir este entonces lo compro pero especulando que me va a durar tres meses por el otro lado aquellos que tienen ciertos excedentes y que pueden hacerlos trabajar de otra manera bueno los invito a que sigan la página de la consultora Melius consultora estamos en Instagram en Facebook en todas las redes sociales que nos consulten nosotros tenemos las oficinas en Alvear 712 y ahí asesoramos desde toda la naturaleza con todos los tipos de inversores que se nos van presentando y le vamos brindando cierto tipo de soluciones la última pregunta porque tenemos un minuto o menos ¿qué pasa con el dólar esta semana? es dificilísimo saberlo pero va a continuar en esta tendencia alcista le decimos a la gente que puede llegar a los 1500 que quizás no ¿qué decimos? es difícil contestarlo pero sí no va a llegar a los 1500 ok no fue la palabra esperemos está grabado no no yo creo que hoy con la presentación del libro que tuvo mi ley también hubo como un buen panorama les dio un poco de tranquilidad y más que nada esto yo brindarles principalmente desde todo el área de finanzas tranquilidad a las familias a los comerciantes no ajusten los precios no sobre esto que en mercadería porque es una brecha si esto es momentáneo ya se va a tranquilizar la economía necesitamos que los caminos vuelvan a ser más confiados entonces la economía se va a ir ajustando eso necesitamos un poquito de tranquilidad gracias muchas gracias a ustedes pasa con los chicos que a ver vamos a tocarlo eliminando algunos tabúes los chicos quieren llegar hoy hay mucha creo que están muy involucradas las redes sociales en cuestión de imagen de la imagen estéticamente casi intachable de figuras hasta greco-romanas el tema es el tiempo el trabajo que consumen que notas de este tema de esta problemática tal como vos nombrás o sea está muy afectada la gente con redes sociales se consumen muchísimo videos tiktok muchos influencers gente que hace videos contenidos fotos y detrás de todo eso hay un trabajo que lleva bastante tiempo es todo progresivo o sea está bien se puede llegar a generar y crear una hipertrofia no tanto en los adolescentes porque está en una etapa de construcción del cuerpo el cuerpo se sigue desarrollando desde que nacemos hasta que nos morimos todo el tiempo está en construcción el cuerpo pero es el momento donde empieza el cuerpo a definirse el hombre de la mujer con sus caracteres sexuales por supuesto distintivo en cada uno y lo que va a hacer es que nosotros necesitemos más tiempo mejor alimentación para tener una buena un buen desarrollo tanto muscular como ocio y articular ¿cómo se labura con una adolescente chica o chico que va y quiere tener quiere marcar un poquito el cuerpo sacar un poquito de músculo ¿no es lo mismo que una persona adulta? no depende siempre de la edad y del género por supuesto depende de muchos factores pero también se tiene que tener en cuenta eso en la edad en la que está el niño si tiene un historial un antecedente si hace alguna actividad física que hacen todo el día cuántas horas duerme pero si a regla general siempre cuando uno ingresa al gimnasio y trabaja y se trabaja con sobrecarga que se hace en la mayoría de los gimnasios porque tiene distintos tipos de entrenamientos pero en el gimnasio mayormente es musculación con aparatos y se trabaja otro tipo se estimula otro tipo de fibras musculares pero si nosotros tenemos que tener un plan y tenemos que ir progresivamente incorporándole movimientos al adolescente voy con el misil directo te llegan estos fórmula 1 que son ahora los chicos que vos lo ves hola don te dicen y lo miras así son gigantes ahora son gigantes y tienen además otra fuerza y quieren en dos o tres meses ser además tienen condiciones hoy los chicos vos ves que tienen una condición y un amor por el deporte ¿cómo frenas ese fórmula 1? ¿cómo lo llevas de lo emocional a lo racional de decir para que tranquilo es construcción es planeamiento es disciplina es descanso y eso ya tenés que hacer mucho más como un coaching tenés que estar mucho más encima de él tenés que pedirle o mantenerte en contacto con él ya sea con el celular hablarlo diariamente y explicar y hacerle entender que lleva su tiempo o sea se va a lograr pero va a llevar su tiempo el problema es eso que ellos quieren ya se quiere todo ya y no se puede o sea el entrenamiento es un estímulo que te va a ayudar te va a generar un estrés el músculo el cuerpo va a mejorar siempre y cuando vos respestés lo que es el descanso o sea el entrenamiento el descanso la alimentación y la hidratación si vos no cumplís alguno te salteas va a haber una mejora por supuesto pero no va a ser un 100% no va a ser una mejora notable o sea nosotros evolutivamente somos y vamos mejorando y si vos le generas un estrés al cuerpo vas a hacer que si el cuerpo descansa se alimenta se hidrata bien el cuerpo cada vez va a ser más fuerte pero tiene un tope o sea no se puede entrenar demasiado para tener buenos resultados es un dicho muy de gente grande muy de viejo siempre le digo a los chicos no por mucho madrugar se amanece más temprano no porque entrenes mucho o hagas todos los días abdominales o hagas todos los días pecho vas a tener más predisposición o va a generar más masa muscular o se te va a marcar los cuadraditos o sea es disciplina es tiempo y es muchísimo la alimentación que la gente esa parte creo que no entiende es muy difícil es muy difícil hay mucha frustración en los chicos con este en todo siempre con el gimnasio con todos los ejercicios por eso tenés que tener a alguien idóneo cerca que te ayude que te dé una mano y que lo tengas ahí para que te haga que te ayude que te des cuenta vos como vos sos un adolescente haga más cuenta vos sos un adolescente me viene a ver lo soy sí ojalá y tenés que tener a alguien que te vea que te des cuenta de que vos tenés que respetar ciertos movimientos cierto tiempo y que no entres en la frustración o sea es muy difícil eso ya creo que queda es un trabajo que no se hace solamente en el gimnasio sino por fuera y que tendrías que tratarlo y como te digo vos tenés que ponerle siempre este plazos pequeños al cuerpo si vos le pones un plazo grande el objetivo que si yo yo quiero ir al a la fiesta de 15 mi mejor amiga y no me entra el vestido y cuando hay la fiesta dentro de mí tampoco se puede hacer mucho vos tenés que saber que lo tenés que hacer con anticipación aparte después viene la época del frío que la gente no va después también tenemos nosotros en Jujuy la fiesta de los estudiantes la fiesta de fin de año o sea tenemos que ver todas esas cosas pero bueno la gente Mauro hay dos cuestiones muy exigentes síganlo en redes porque es muy exigente Mauro tiene muchas cuestiones aparte tiene la experiencia en cuerpo propio de haber liado con esto todo el mundo habla pone primero el entrenamiento primero el entrenamiento todos los días lo que vos decías no todos los días mucho tiempo doble turno triple turno han cambiado mucho las cosas yo quisiera que me hables cómo definís vos o qué lugar de importancia tienen constancia y descanso es lo primordial es lo que yo te decía el estímulo va a ser esto del total del 100 es un estímulo es una ayuda va a ayudarte pero lo importante es siempre el descanso vos cuando entrenás el cuerpo vos le generás un estrés ese estrés va a hacer que tu cuerpo se haga más fuerte si vos le generas mucho estrés y no le das descanso llegas a un umbral que se llama sobreentrenamiento cuando te sobreentrenas el cuerpo ya no rinde igual te vas a sentir cansado y también psicológicamente y te vas a sentir como más estresado más cansado más nervioso sin ganas y llega un momento que eso si lo seguís manteniendo en el tiempo de entrenar muchas veces sin darle descanso podés llegar a las lesiones o sea todos somos distintos va a haber gente que tolera más esa carga pero el sistema nervioso central en el momento ya no lo aguanta no lo soporta y empezás con el estrés crónico el cansancio crónico y a rendir menos en vez de rendir más vas a empezar a rendir menos o sea no es bueno o sea para mí lo fundamental siempre es darle respeto y al cuerpo vos tenés que aprender a escuchar tu cuerpo o sea cuando sos joven cuando sos niño adolescente estás en el pico de la ola tu cuerpo va a empezar a producir muchísimo hormona y te vas a recuperar muchísimo más rápido no es lo mismo cuando vos tenés 16 17 años como cuando tenés 40 ahora yo tengo 40 y me siento muy cansado o sea me recupero más lento puedo estar a la altura pero tengo que respetar los tiempos de descanso y dormir y te digo que ahora a los 26 uno lo siente claro no, sí, se nota no, no nos pasa, nos pasa es una mesa en común acá que nos pase a los 26 bueno, la verdad espectacular ¿cómo te siguen en Instagram? coach Mauro Dávila coach Mauro Dávila para que le hagan consultas para que le escriban y los chicos del turno mañana vamos ¿algún tip para el invierno? para ganarle al invierno sin pensar hay que levantarse en pinchar y derecho bien abrigado y se bate un bolso con ropa o sea lo ideal es eso cubrir el cuello el otro día no lo dije hay que cubrirse el cuello hay que cubrir las manos si tienen las manos congeladas porque nosotros perdemos mucha mucha energía calórica por las extremidades por las manos por la cabeza y los pies entonces unas buenas medias una bufanda un gorrito algo que te cubra el cuello que te cubra la cabeza unos guantecitos o sea vos podés entrenar el cuerpo va a generar calor va a disipar y va a generar calor te aumenta la frecuencia cardíaca y se te pasa el frío después de un calentamiento un par de ejercicios multiarticulares pero el problema viene después te vas a enfermar si vos saliendo del gimnasio saliendo a hacer la actividad física no tenés a mano una ropa para cambiarte eso es el problema fundamental no importa el momento del año siempre es actitud y tenés que ser perseverante nada más y Mauricio anda al gimnasio en horario Mauricio viene no creo es caliente estaba sentado hoy le cambié el nombre ya se va a llamar Andrés va una solo ve al mes tres veces no va gracias Mauro que es espectacular gracias gracias ¡Gracias!